Otros temas, el ministro de salud ha negado que se pretende afectar las autonomías con la centralización de la salud. Asegura que lo que se quiere es generar mayor eficiencia. No le queremos quitar autonomía a nadie. La autonomía, por el contrario, lo que queremos es un poquito fortalecer la descentralización, por ejemplo, y reforzar las autonomías. Nosotros respetamos los recursos de las gobernaciones. Lo que sí, nosotros vamos a priorizar ese presupuesto para invertir en los hospitales de tercer nivel. Si se tiene que modificar alguna norma, se lo va a hacer, pero por el bien de la población boliviana. Aquí lo que queremos es que la población se beneficie. No se puede mentir a la población diciendo que el Estado no va a poner ni un peso. Cosa muy mentirosa, el Estado lo que está haciendo es poner 200 millones adicionales para la implementación del sistema único en su primera fase. Con la misma gente que está trabajando, se tiene que construir el sistema único de salud. Aquí no se va a despedir a nadie, no se va a quitar el trabajo a nadie. Hay que mejorar infraestructura, hay que mejorar equipamiento, hay que mejorar recursos humanos. Estuvo la anterior semana nuestro viceministro aquí mostrando la invitación que se hizo a los gobernadores. Aquí está, ustedes pueden ver, donde les invitamos. Aquí para que puedan ellos participar, estar presentes en el encuentro nacional. Bueno, no quisieron estar presentes también en el encuentro nacional.